Unas 300 auxiliares de ayuda a domicilio del condado comenzaban ayer este curso que se prolongará hasta finales de año. Un total de 15 sesiones de 4 horas de duración cada una componen esta formación que de CONSA ha considerado necesaria ya que sus trabajadoras atienden a un gran número de personas dependientes. En conjunto hay aproximadamente 300 auxiliares, con lo cual cada una de las ediciones del curso constan de 15 sesiones. En cada sesión aproximadamente entre 20 y 30 trabajadoras. Este curso es uno de los tres que de CONSA ha organizado para sus trabajadores. Los otros dos están enfocados al control del estrés tanto para el personal técnico como para las auxiliares. Pues las hemos organizado mezclando trabajadoras de uno y otro municipio para que se puedan ir cubriendo. De todos modos eso también enriquece las relaciones entre las trabajadoras de uno y otro pueblo porque así participan juntas en actividades y bueno siempre pueden intercambiar experiencias y la formación no solo contribuye a la formación técnica sino también a ampliar las relaciones y a mejorar el nivel de comunicación de las trabajadoras de la empresa. Una formación que sin duda alguna enriquece esta necesaria labor que a diario realizan las trabajadoras de CONSA con los mayores del condado.